¿Cómo dormiste en la fiesta, mi amor? Bien, bien. Ahora me siento mucho mejor. ¿A quién vas a llamar? Voy a llamar a casa para ver si han recibido alguna llamada de los Estados Unidos. ¿Se da alguna noticia de Mariana? No, ya yo lo hice, mi amor. Ya yo lo hice. En casa de Abigail no había nadie, no contestaba nadie. Gracias. ¿Desde por qué? No sé. Por preocuparte por mis cosas. Por ser tan buena conmigo. Por quererme. En especial por eso. Porque ahora me doy cuenta, María Begoña, que... ...tú eres la única mujer que verdaderamente me ha amado. Más que María Clara. Adelante. Permiso, madre. Sor Celeste me dijo que usted quería hablar conmigo. Siéntate, María Clara. Gracias. María Clara, desde que entré a este orfelinato en sustitución de la Madre Piedad... ...te tomé mucho cariño y mucho afecto. Pero ahora siento que tengas que irte. Que tengas que dejarnos. ¿Irme? ¿Irme yo de aquí? No entiendo, madre. Dentro de pocos días es tu toma de hábitos. Y tendrás que irte a un convento. Serás una religiosa. Ya tu periodo de prueba y adaptación culminó. Así que tendrás que abandonarnos. Irás a vivir a un convento. Tendrás que irte del orfelinato. Irme. Irme de aquí. Madre, yo... Yo le había tomado tanto cariño a esos niños. Yo los sentía como si fueran mis hijos y ahora... ...y ahora tenerlos que abandonar. Te comprendo. Te da lástima dejarlos. Ay, madre, a mí me hacía tan feliz jugar con ellos. Leerles los cuentos y cambiarle los pañales a los más chiquiticos. María Clara, ¿no será esa una excusa? No entiendo, madre. ¿Qué quiere decir? ¿No será que en el fondo no quieres tomar los hábitos? ¿No será que no quieres ser religiosa? Madre, yo le juro que... María Clara, cuando entré a este orfelinato... La madre Pieda, antes de irse... ...me comentó algunas cosas acerca de ti. Me dijo que en el fondo... ...estabas muy enamorada de un hombre llamado Carlos Alfredo Ruiz. Dime la verdad, María Clara. ¿No será que todavía amas a ese hombre... ...y por eso dudas... ...en tomar los hábitos? Sé sincera. ¿Todavía sigues amando a Carlos Alfredo Ruiz? Voy a quererte, María Begoña. Yo sé que voy a quererte. Carlos Alfredo. Eres tan buena, tan especial. De verdad. Debí haberte conocido mucho antes. Mucho antes que María Clara... ...eres la mujer ideal para mí. Me alegro que te des cuenta. Te amo, Carlos Alfredo. Te amo. Te amo por especial. Por caballero, por hombre. Me haces sentir tanto. Me llenas tanto. María Begoña. ¿Por qué? ¿Por qué me quieres tanto? ¿Por qué estás tan enamorada de mí? Llevamos poco tiempo conociéndonos. Ya te lo dije. ¿Por qué me llenas mucho? Tengo mucha necesidad de ti. Y esa es toda la historia, madre. Después de haber escuchado todo lo que me dijiste... ...acerca de Carlos Alfredo Ruiz... ...pienso que él no se portó nada bien contigo. No, madre, no. Carlos Alfredo fue sincero conmigo. Él me confesó estar enamorado de su alumna, de Abigail. Fue allí cuando yo le di el divorcio y él se casó con Abigail. Y fueron felices hasta hace poco. ¿Hasta hace poco? ¿Eso quiere decir que se divorciaron hace unos meses atrás? Él ahora va a casarse con mi hermana Jimena, María Begoña. No sé, María Clara. No sé qué pensaron sobre ese hombre. Créame, madre. Carlos Alfredo no es malo. De verdad, él no es malo. María Clara, cuando entraste aquí hace unos momentos... ...y anuncié que estás próxima a tomar los hábitos. Y que tendrás que irte a un convento para hacer la vida de una religiosa. Pero solo quiero sinceridad en tu respuesta. ¿Sigues amando a Carlos Alfredo Ruiz? Sí. Lo sigo amando. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, madre. No lo sé. Aconsegueme. Cálmate, hija. No te desesperes. Cálmate. Para pertenecer a Dios, no puedes abrigar sentimientos hacia ningún otro hombre. ¿Pero qué hago, madre? Yo la filo amo. Debes esperar más tiempo antes de tomar una decisión, María Clara. Esperar hasta que logres arrancarlo de tu corazón o... ¿A qué? O abandonar la vida de una religiosa para siempre y ser una mujer normal. No me des una respuesta ahora, María Clara. Mira, tómate tu tiempo. Estoy segura que con un poquito de esfuerzo lograrás saludar a Carlos Alfredo. Y ya venga, ahí te contó nuestros planes. ¿Cuál de tantos? La casa, la casa. Porque yo al principio pensé, ¿no? Comprar una gran quinta con un gran jardín, con plantas, muchas plantas y matas. Interiores, exteriores. Frutales, frutales, apamates. Eso está bastante bien. No, está mal, porque cambiamos de opinión. Bueno, cambiamos de opinión por ella, por supuesto. Es que la situación no es muy fácil, ¿verdad? Sí, debe ser bastante difícil. Así que quedamos en que nos iríamos a vivir en nuestro apartamento porque... Bueno, por ella. Pero es que a mí no me gusta el apartamento porque es pequeño, es incómodo. Yo no tengo sitio ahí. Yo quiero algo arreglado por ella. Una casa que ella le ponga a su mano, su gusto. ¿Verdad, mi amor? Sí. Bueno, como necesitamos algo grande, ¿verdad? Porque vamos a vivir con Cheito, con Carlota. Yo creo que necesitaremos unos 300 metros cuadrados, por lo menos, para acomodarnos. Y... Mi amor, ¿me puedo servir un poco más, eh? Sí. Ya, permiso. Claro. Abigail, a ver si haces un esfuerzo y disimulas mejor. Porque se te me opina mucho. Ay, Abby, piénsalo. No te apresures. No te entiendo. Claro que me entiendes. Y muy bien. Bueno, como les seguía diciendo, yo pienso en una gran quinta, un penthouse. Penthouse quinta, mejor dicho. Para combinar, para compensar, ¿verdad? Un gran penthouse en el este, en el este. Que sea lujoso, que tenga de todo. Pero que sea esa combinación, ¿verdad? ¿Qué opinas, mi amor? Como quieras, Álvaro, no sé. No, pero mi amor, yo necesito oír tu opinión, porque vamos a convivir juntos los dos. Será tu casa, mi cielo. ¿Qué hace usted aquí? No te me muera, Mariana. No te me muera, mi amor. No me dejes solo en este mundo, mi vida. No te me muera. Fuerte. Está fuerte ahí. Estoy esperando ver libre mi sala. Necesito aire puro. Sin vicios. Señora... Señora... No le escucho. Tal vez lo único que quisiera escuchar es el portazo que dará cuando... Si acuerdan, si acércone cierre soldier con án. No le escucho.